Estamos muy contentos porque recibimos la visita de un dúo venezolano, esto es Postdata, aquí está Pollo y Salo. Gracias por estar con nosotros muchachos trayendo este nuevo sencillo brujería, vaya título. Al revés, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y por darnos el espacio. No, de verdad que estamos muy contentos de conocer su talento, es primera vez que están por el suroeste de Florida y me encantaría que nos comentaran referente a cómo nace esta historia de Pollo y Salo. Guau, fíjate que fue gracias a mi mejor amiga que ya un día llega y me dice, mira a mi novio, te lo presento, Pollo y Hueta. Ah, era novio, Pollo. Ella era novio de mi mejor amiga hace bastante tiempo, hace como cinco años y ellos terminan, ellos terminan. Por ahí va bien la historia. ¿Y qué pasó ahí, Pollo? Pollo entra en una etapa de despecho. No mentido, no mentido, nos está sorprendiendo. Pollo entra en una etapa de despecho y él empieza a escribir canciones, empieza a escribir... Mira, pero tu mejor amiga sabe eso. Claro, tu mejor amiga sabe. ¿Y ella canta las canciones? No. Ella pide regalías casi que, ay, yo fui que ustedes los uní. Es decir, que ella se lleva su derecho de autor. El peor enemigo del hombre es la mujer. No en todos los casos, vale destacar que no en todos los casos. Y las modelos de su video, yo creo que las muchachas están como medio frío, ¿no? No, frío no tenían. No, no, no. ¿Quién te pasa? Muy bien, ¿sabes qué pasaba? Yo dije que tenía mucha ropa. Yo dije que tenía mucha ropa en el video y eso no puede ser así. ¿Dónde fue grabado el video en Colombia? Fue grabado en Bogotá, en un hospital psiquiátrico abandonado. Manicomio. Bueno, un hospital psiquiátrico. Claro, pero vamos a decir un manicomio. No, fue un manicomio abandonado. Más tenebroso de lo que ya dice el título. ¿Y qué mensaje quieren enviar ustedes con este nuevo sencillo? ¿Brujería qué? ¿Al amor? ¿Brujería qué? Al amor. Bueno, fíjate que nosotros llamamos brujería cuando una mujer nos emboa a nosotros, nos enamora tanto y tan profundamente que uno no sabe cómo explicarlo. Ah, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. Entonces, brujería. Por eso en el video mezclamos lo que es lo tenebroso con la mujer. No que la mujer sea tenebrosa, sino que es como una brujería que te hace a la mujer con su belleza. Hay mujeres que son tenebrosas. Qué románticos. Eso es muy romántico. ¿Y esa exnovia fue tenebrosa? No vale, fue hermosa. Ah, bueno. Yo siempre voy a hablar bien del amor de las mujeres, ¿sabes? Así lo escribió mi mamá. Es el mensaje que están dando ustedes a través de esta gira de medios que empezaron en Miami, están pasando por el suroeste de Florida. ¿Qué viene luego de todo esto? Mira, vamos a estar trabajando actualmente, como estás comentando, en lo que es la distribución de la canción. Estamos 100% enfocados en brujería. Le queremos llegar a todo el mundo. Queremos que la gente que se siente identificada con el tema. Porque, mira, todos somos humanos. Cualquier persona cuando se enamora y pierde la cabeza siente que le hicieron brujería. Eso es un misterio. Entonces, yo creo que actualmente estamos 100% conectados con esto. Ya más adelante vamos a estar grabando videos nuevos, vamos a estar haciendo colaboraciones con grandes artistas, tanto nacionales en nuestro país como internacionales. Miren, quién sabe si por ahí se viene ya por fin, gracias a Dios, nuestra placa discográfica. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar mañana en los Latin Grammys? ¿Han escuchado a alguno de sus cantantes favoritos? Sí, sí. ¿Quién piensa que va a ganar más categorías? J Balvin. No, yo creo que va a haber una sorpresa. ¿Muchas sorpresas? Yo creo que va a haber una sorpresa femenina en la que hemos estado hablando. ¿Rosalía? A mí me gusta mucho Rosalía, yo creo que ella tiene mucha chance de ganar. Yo creo que Rosalía va a ser la sorpresa y creo que Balvin va a repetir Grammy otra vez. Bueno, esto lo dice el talento de relevo que posiblemente Posdata puede estar en un par de años allá, ¿por qué no? Amén, amén. Mira, el próximo año. Increíble, increíble. Ya, mañana. No, no, no. Muchachos. No podemos, pero el próximo año. Los felicitamos, sigan con esa constancia de disciplina, esa buena energía que en el medio artístico eso cala y gusta bastante. Yo siento que te conozco de otro lado. De otro lado, ¿por qué será? Capaz me hiciste brujería, o capaz yo te estoy haciendo brujería, ¿qué cosa? Nos despedimos, continuamos con Marcia.